Hola chicas, muy buenos 22 días. Gracias, pues yo ya me voy a mi cita, voy a llegar a muy buena hora, a muy buena hora voy a llegar a mi cita de doctor, mi chequeo normal que me tiene que hacer. Entonces voy al planeta de la mañana, dándole gracias a Dios por un día más. Ya me bañé, ya voy lista, ya voy lista, acá listra. Ahora, entonces, amaneció un día muy soleado, muy bonito aquí en Alabama. Y sí chicas, está muy bonito, está muy bonito el día. Saben que traigo como, aquí esta parte de la lengua traigo como, como fogazo, no sé. Y me lastima como a la hora de hablar. Me lastima chicas, porque se me traba la lengua. Como que se me traba la lengua ahí. Y este... Y pues chicas, me lastima. Pero sí, pues ahorita yo les saludo chicas. Hoy es martes, bendito Dios, que Dios nos dejó amanecer. Se acabó el día feriado. Nosotros ayer nos fuimos con mi hermana, como vieron. Este... Y nos la pasamos muy bien. Ya nos venimos de noche, nos agarró la noche ya. Y nos la pasamos muy bien ahí, platicando con mis sobrinos, mi hermana y todo. Y... Y pues nos la pasamos bien. Nos la pasamos bien. Entonces, pues ya, se acabó este fin de semana feriado. Y después creo el otro día es hasta... Hasta el 4 de julio, creo. Sí, es hasta el 4 de julio. No creo, no recuerdo que llegaba otro día feriado desde aquí entonces. Pero sí, chicas. Y pues amaneció bien bonito el día ya. Las turbulencias de las lluvias fuertes. Pues ya pasaron, quien sabe, ya más adelante. Esperemos a Dios que ya se tranquilicen. Pero bueno. Hay que agradecer a Dios por un día más. Un día bonito, un día... Pero regala pues amanecer un día más, chicas. Hay que darle gracias a Dios por todo lo bonito que nos da. Estar vivos, estar con salud, estar... Tener un hogar, que comer, que vestir. Y darle gracias a Dios por todo eso. Ahorita nos vemos más adelante aquí. Porque voy a pasar también a comprar algo de lonche que me hace falta entonces. Ahorita nos vemos. Hola, chicas. Buenas tardes. Aquí ando, miren. Preparando la comida de todos los días. Uno tiene que hacer comida todos los días. Y ahorita estoy haciendo un arroz blanco. Porque voy a hacer unas... Unas flautas de pollo y las voy a acompañar con arroz blanco. Y verdura. Con verdurita y arrocito blanco. Y ahorita voy a poner los tomatillos a asar. Y un rato se asan. Para hacer la salsa. Ay, chicas. Porque les cuento que ayer que me fui al doctor, no les grabé ya. Me fui la mañana tempranito, como vieron que grabé. Ya no volví a agarrar la cámara. Porque no me sentía bien. Desde que me levanté no me sentía bien, la verdad. No me sentía bien. Y allá donde estuve, pues me... Este... La enfermera me picó de dos veces porque no me encontraba la... 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 O la que me picó, dice que... Que no... Que no salía. O sea, como que se puso nerviosa la... La... La enfermera. Y luego me quería picar esta, esta. Y le digo que en esta nunca me picaban, que siempre era destilada. Entonces, este... Me volví a volver a picar en donde me... Decidí que voy. Pues, ¿qué es lo que le va a decir al doctor? Porque yo la miraba como nerviosa. Me dice que estaba ahí. Le digo yo, pues yo estoy bien. Pero, pues yo... Yo la miraba ya nerviosa, pues, porque como que no me... Como que le daba miedo que me picara más de lo que era. Y pues sí. Ya me picó. Ya estoy allí hasta que me sacó la sangre. Y ya... Fui a que me hicieran la otra cita para después los resultados. Y... Y me fui a desayunar. Y ya de allí me fui al... 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 Al lonche. Fui a ir a traer mi lonche. Y este... Y la verdad no me sentía bien. No me sentía bien. Nomás llegué. Ah... Le dije a don Vitor que me metiera el lonche. Él lo metió. Y este... Le hice de comer. Le di de comer a él y me fui a acostar porque no me sentía bien. Les digo que me quedé tan dormida que llegó Lupita. Llegó Lupita a la... Ah... Y me tomé medicina que ni me la había tomado. Pues me fui a dormir. Porque no me sentía bien. A lo mejor traía la presión alta. No sé. Este... Y yo pienso que así porque controlo la presión alta. Así es como me siento. Me siento todavía en la mañana. Ahora todavía. Hasta ahorita como que ando poquito ya más bien. Y no ando al 100. Pero ya ando como un poquito más bien. Que ni ganas te dan de hacer que hacer nada. Créanme que nada más... Y después me levanté. Porque llegó Lupita del trabajo. Llegó Lupita del trabajo. Y este... Y estaba soñando el rancho. Fíjense. Me transporté al... Al... Les digo que me fui. Le digo. Ay, mi hija. Estaba hasta soñándole. Le dije. Estaba hasta soñando. Le digo. Estaba hasta soñando. Que estaba ya en el rancho. Que ahí. Le dije. Estaba ya del rancho viejito. El rancho viejito del rancho. De cuando nosotros venimos. Pero como de unos 40 años atrás. Y dije. Y miré. Y miré mucha gente. Mucha gente. Pero. Pues no sé explicarles que era lo que estaba soñando. Y el chiste es que yo me transporté. Aquellos años de más atrás. Te está viendo. Le dije. Allí hay comida. Mami. Pa' que te levante. Pa' que coma leguxima. Y ya. Ella comió. Y ya de ratillo. Yo me levanté a comer. Y este. Y ahí estuve pues. Uy. No fue si te hagan nada de bien chicas. La verdad. Nada de bien. Y este. Como les diré. Ya después en el final. Más tarde en la noche. Ella dice. Que también andaba bien desvelada. Le dije. Come y vete a dormir. Mija. Vete a dormir. Porque a lo mejor. Pues también. Uno cuando sale de viaje. Llega cansado. Y todo eso. Y luego. Este. Yo no sé por qué será. Que cuando uno sale de viaje. Se le cansado. Llega uno cansado. Y como se fue a trabajar. Pues le dije. Venga. Duérmete. No te vas a saltar. Te despierto. Para. Pasar este. Para evitar el video. Y sí. La verdad. Este. Se vino. Detectamos el video. Y pues yo ya me volvó. Te me volví a dormir. Porque me. No le digo. No me sentía bien. Me fui a acostar. Y no. O no. No me. No andaba como al cien. Como les dijera. Como al cien no andaba. Y. Hasta que otro. Otra me dio. Mucho bostezamiento. Mucho como así. Entonces. En la noche. Antes de irme a acostar. Nada más. Metí como el lonche. Y en el refrio. Lo que se echa a perder. Y hasta ahora. Anduve limpiando. El trasterío. Compodando. Y. Nadie en el trasterío. Qité. Y comodé el lonche. Y recogí la cama. Ando echando ropa. Este. Todos los tapetes a lavar. Y ahorita voy a echar. Este la. Ni no me levanté. Bueno. Si me levanté temprano. En la mañana. Pero me volví a acostar. Por lo mismo. Que no me siento bien. Y este. Ven. Esta ya está. Porque. He salgado. El que hacer no se va, el que se queda aquí. El que quiera, ya me voy, ya ponen la calzada, ¿no? No sé si entiendo la ubicación que se queda aquí. Y fíjese, lo que está aquí, dice que cuando llegó de allá, ella se puso a acomodar toda su ropa, donde allá se acumuló toda su ropa, la maleta, echó barras aquí, y ropa lavar. Ayer, ¿qué me dijo? Ayer, ¿cómo que yo he hecho todo mi ropa lavar? Y así es, chicas. A veces yo me amanecí un tiempo al cielo. Y entonces yo dije, ¡ah! Tengo que venir y con mis mías así. La verdad, cuando yo me siento así, no tengo ganas de nada, chicas. No había aquí de hablar, de tal. Nada, me siento desganada, me siento mal. Y ahora, como les digo, me voy a contar al cien, pero... Me he hecho un poquito más, más del que ayer. Y por tener... O sea, el que tengo que levantar como quiera hacer, como si no hay que hacer cosas, chicas, sino que aquí se hace. Entonces, un lado, otro. Te voy a quitar lo más para barrer, te voy a barrer, pero... Este... Te voy a poner los tomatillos para hacer la salsita, y a desmenosar el pollo. Ya lo tengo. Y, este... Aquí voy a dejar la licuadora porque te voy a moler el chiquito de la... De la... De las... De la salsita para... Para las plautas. Y... Pues voy a, este... A desmenosar el pollo para... Voy a desmenosar el pollo, chicas, para este... Pues ya voy a despedir el video, chicas. Porque... Estamos aquí en el... Aquí estamos, este... Y... Pues... Después de que grabé, que les estaba y ahí cocinando. Y así, las plautas. Y ya nos... Comimos. Le di de comer a Don Vítor y yo, y comimos. Y como les digo que no me sentía muy bien, pues ya nos venimos a ver. Mira que él se sentó a ver películas, y ya me senté aquí con él. Y aquí estamos... Deletando nosotras, que se acabó. Era una serie de la que estamos viendo. Y ahora estamos viendo una película del... ¿Cómo se llama la del tiburón? Una de... Juan, que se ha contado. Sí. Ay, perdón. Es como un tiburón, pues. Es de un tiburón. Y este... Pues yo no sé qué le quieran hacer al tiburón. Pues ahí andan... Yo no sé por qué no lo dejan en el mar. Y pues nos estamos deletando una... Una sandiacita. Miren qué rica. Ahorita me la trago Don Vítor. Bien buena que está. Ahí está. Estas sandiacitas ahorita están al mero punto. ¿Verdad? Ajá. Y ahí está Lunita que también ya la bañé. Ya Don Vítor se bañó. Y la Lunita ya se bañó. Y está bien a gusto mi muchacha. Ay, mi corazón hermoso, tan bello y tan precioso. Ella no se despega. Ahorita vino... Hoy vino Lupita que hace ratito que llegó de trabajar. Y se me acostó aquí Lupita en el lado de mí, ¿no? Pues ella estaba que nomás que Lupita la... La llamara y le dijera... Sí, 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 sí. Nombre. Que se... Que se viene en raspa. Acá con Lupita. La ama. La adora Lupita. Nada más que Lupita que se fue con... Sus amiguitos de compañeros de la escuela. Que... Son dos compañeros de la escuela que tiene que con ellos ha tenido... Sigue teniendo contacto. Y como se ha ido a la playa con sus compañeras del... De... Del trabajo. O sea... No los ha visto. Que iban a ir a comer. Pues ahí se va a ir ahí. Ya se iría tú. Ya se fue. Tú ya viste que se fue. Uy, iban a pasar por ella. Iban a pasar por ella. Pues yo creo que fueron. Ya se fueron. El ratito llega Lupita. Y pues sí, chicas. Ya mañana va a ser otro día. Siento que ya mañana voy a andar al cien. Primeramente. Y nos dé licencia y nos preste vida. Sí, ya sí. Ya como que ahorita ya... Un poquito más. Me estoy relajando más. Pero... La verdad ayer y hoy me... Hoy hasta... Hasta ese rato, ¿no? Cuando lo estaba grabando no creo que me sentí al cien. Pero ya son... Son como días de repente que así me siento. Ya tenía rato que no me sentí así como me sentí ayer. Y yo pienso que traía la presión muy alta ayer. Siento yo que era eso lo que traía la presión muy alta. Entonces este... Ya ahorita ya ando... Me siento más... Más este... Más... Horita. Ahorita. Un poquito más relajada ya. Y siento que ya mañana voy a amanecer un poco mejor. Les digo... Primeramente Dios nos dé licencia y nos preste vida. Todos los días no son iguales. Todos los días nos amanecemos... Amanecemos de diferente forma. Pero pues... Así la vida, chicas. Así es el trayito de la vida. Tenemos que darle todo lo que venga. Unos días buenos, otros días no tan buenos. Pero pues bendito Dios aquí andamos. Ni no nos vamos. Ni no nos vamos. Aunque a veces no andamos al cien. Pero lo importante es seguirle a la vida, chicas. Hasta que ya Dios diga... Ya hasta que quedaste ya. Te recojo. O... Entonces sí, pues ya. Ya no hay ni que. Pero mientras está caminemos, pues a ver. Miren... El sábado nos vamos a ir al... Al... Primeramente Dios. Le van a hacer el... El... El funeral. Fíjese hasta ahora. Le van a hacer el funeral. Al... Al amigo de Don Víctor. Al patrón. Y vamos a ir. Que va a ser a las once. ¿Verdad Víctor? Va a ser a las once. Y tenemos una quinceañera también que... Pero... La quinceañera vamos a ir. Al menos que... Depende cómo se nos haga tarde allá. Si no se nos hace muy tarde. Pues si nos da chance de venirnos a arreglar aquí a la... A la casa. Y pues... Porque la quinceañera va a estar lejos. Donde... Donde a veces les grabo que va muy a las quinceañeras. Pero pues siempre estoy aquí de la casa. Más de una hora. Como una hora. Y hacemos como una hora. Una hora. Una hora. Y algo. Y pues depende. A ver si no nos tardamos tanto. Ahí en el... En el... Pues ya no es funeral. Es como ceremonia. Nada más. Para decir que por qué se tardaron tanto. Pues son muchas cosas chicas. Que pues ya que ya no les voy a comentar eso. Pero pues ya... Se tardaron como más de quince días. Más de dos semanas. Para poderlo... Dos semanas. Sí. Más. Yo creo más. Dos. Dos semanas. Para poderlo... Este... Pues ya. Decirle a Dios hasta siempre. Que Dios lo tenga en su santo reino. Y apenas pues este... Lo vamos a encontrar ya con sus familiares de ellos. Con su familia. Entonces... Pues vamos a ver chicas. Este... Eso es lo que vamos... Primeramente está eso el sábado. Y pues ya me despido. Ya nos despido. Ya no hay cosas que hacerles. Ni que compartirles ahorita. Más que eso. Realmente ahora pues... Ni les grabé nada de lo que anduve haciendo. Ni nada. Por lo mismo que les digo. Pero... Pero pues ya. Ya este... Gracias a Dios les digo. Estamos bien. De dentro de lo que cabe. Y pues nos vemos hasta la próxima. Que ya se tomen las bendigas. Diles bye. Díganles bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pórtense bien. Aquí andamos bien. Comiendo sandía. Ha 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 ha.